Estamos aquí un día más en un juego llamado Dragon Slasher Idol RPG, ¿bien? Como siempre recuerden que los directos son entre las 9 y las 10 de la mañana en Uruguay, Argentina De lunes a sábado, porque los domingos puede ser un poquito más tarde, ¿bien? En la descripción del vídeo le indica el juego, redes sociales, código, grupo de Whatsapp, ningún juego en específico, etc. ¿bien? Cualquier comentario, bienvenido a ustedes. Si te gusta este tipo de contenido, por favor, dale un like, suscríbete, campanita con la opción toda si comenta Lo más importante siempre es tu me gusta y tu comentario, muchas gracias, eso nos permite crecer Y que los vídeos lleguen a más personas y le den una oportunidad al juego, ¿bien? Lista de reproducción, juegos Android, como siempre ahí, un único gameplay, no lo voy a jugar a diario, ¿bien? Si después me retracto, ustedes verán un segundo gameplay, ya está. Bueno, vamos a arrancar. Siempre son entre 10 y 15 minutos más o menos los gameplay, ¿bien? Bueno, veamos qué nos pide la quest. Damage, no sé qué. Supongo que nos está pidiendo que... Ok, el juego está en español, por lo que veo, ¿bien? Por cierto, como ustedes verán, yo grabo los gameplays en los directos, ¿bien? Así que si quieren, venían los directos, genial. Bien, HP ahora, bueno, va para ahí. Bien, perfecto, stage número 2. Nos dieron recompensa acá por el logueo diario, genial. Invocar espadas o algo así. Bueno, vamos a invocar por 30, ya que estamos, a ver. Ahí está, perfecto. Yo estaba preregistrado, así que lo puedo grabar hoy, ¿bien? Invocar escudo, me dice. Bueno, a ver. Ahí está, perfecto. Invocar collar. Va para ahí, ¿bien? Y ahora simplemente derrotar monstruos. Bien, vamos haciéndolo. Es un juego bastante sencillo. Este tipo de juegos de idols son simplemente para pasar un buen rato, porque ya que no tiene un horario específico, tú puedes jugar a cualquier hora, cuando estás en la cama, donde sea. Así que es un buen juego para pasar el rato, nomás, ¿verdad? Perfecto, esto está. Hay que subir ataque ahora. Bien. HP también. Perfecto. Regeneración de vida. Vamos a dejarlo en 10, ahí está. Vamos a dejar todo 10 si podemos. Ah, bueno, está medio Kareli, ok. Veamos. Muchas gracias a todos los que estén en el directo o se pasen un ratito. Siempre agradecido con ustedes. Me motivan un montón. Muchas gracias. Es mucho más entretenido y dinámico, ¿verdad? Muchísimo, la verdad. A ver si lo podemos completar esto. Tiene pinta de que sí. El frío que hace no tiene ni idea. Deben haber nuevos 10 grados, más o menos. Es impresionante el frío. Impresionante el frío, la verdad. Perfecto, ahí está, lo pasamos. Genial. Eso era aventura, ¿bien? Es algo aparte de lo que estamos haciendo acá ahora. Defeat monstruo, bueno, vamos a esperar. Derrotar a todos, dar las cartitas. Recompensas de preregistro serán, supongo. Ahí está, perfecto. Invocar, ¿qué me pedía? Skills, habilidades. Acá. Perfecto. Ataque nivel 20, perfecto. HP también. Bien. Regeneración. Aventura ahora. Bueno, va para ahí. Vamos para el siguiente. A ver, veamos si lo podemos pasar. Está bueno que no sea solamente el mapa básico ese de donde estábamos recién, sino que tengo un apartado de modo aventura. Está bueno también. Calculo que tendrán mamorra como otros juegos idol también, seguramente, ¿no? Calculo, no sé, digo yo. Recuerden que si ustedes no se pueden pasar por los directos no pasa nada. Lo dejo en modo público, lo pueden ver cuando quieran. Y hoy, por ejemplo, yo quería streamear de tarde, pero últimamente ando muy mal de salud. Hoy justo voy a ir al hospital y me voy a hacer ver y eso. Y si mañana ya estoy bien, vamos a streamear de mañana y de tarde, ¿bien? Si mañana estoy bien. Después daré algún horario fijo para la tarde. Por ahora no tengo ninguno, ¿bien? Cuento eso porque me gusta ser honesto, ¿verdad? Tanto en mis directos como en todo. Stage número 5, me dice acá. Bueno, vamos a ver si lo podemos pasar. Vamos a ver si podemos poner ataque en 30. HP también. Bueno. Pegar un poco más no está mal. ¿Qué más hay por acá? A ver, vamos a dar un vistazo. Perfecto. Más diamantes. ¿Qué hay por acá? Ranking. Esto es una ruleta. Vamos a fijarnos, a ver. Ahí está. Tiene un cooldown. Perfecto. Enhance all. Equip. Ahí está. Por lo menos para matar más rápido. Ataque nivel 40. Bueno, vamos a tratar de subirlo. Pam, 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 pam. Vamos a intentar juntar un poquito de oro. Aquí tenemos lo mejor que encontremos por acá. Ahí está. Han sol. Pam, 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 pam. Ahí está. Perfecto. nos está pidiendo la quest HP nivel 40, así que vamos a tratar de juntar un poquito de oro vamos de paso al modo aventura me separan dos mapas acá a ver este en modo aventura nos da diamante y otras gemas que no vi bien ahí por cierto, ahí podemos ver las ranuras de habilidades en qué stage las desbloqueamos stage 10, 30, 50 y 100 desbloqueamos todas las demás ranuras listo, stage completado genial volvemos al modo aventura perfecto, qué más nos pide a regeneración de HP en 20, bueno, vamos a tratarlo disculpe por ese mensaje que vieron ahí perfecto qué nos pide ahora, que nos llegue a leer mounts no sé qué espero que esto lo compramos todo de one oh, qué bien se ve ah, tenemos montura qué buena eso está bueno qué bueno en un juego no hay montura primera vez que veo mi vida este juego está más completo a pesar de los gráficos está más completo que muchos otros que he visto tenemos montura y aventura bastante bien eso, eh si bien los gráficos se ven bastante simples lo demás está bastante bien bueno, ya que estamos vamos a una aventura por acá estamos arriba de un escarabajo no, por cierto le ganan bastantes gemas por los que veo también al menos el primer día yo tengo 66k y gaste un montón a, d, c, i perfecto qué nos pide el station número 10 todavía no lo hemos podido pasar vamos a dejar 50 esto 50 esto bien más gemas genial la ruleta a ver veamos perfecto 3k de gemas genial ahora simplemente nos pide defeat monsters podemos poner una habilidad nueva vamos a ponernos qué es esto bueno, vamos a ponernos esta a ver ahí está esos son trajes por lo que veo no se dejen guiar solo por los gráficos prueben el juego y si les gusta lo siguen jugando yo mi consejo pruebenlo nunca nunca juzguen un libro por su portada creo que se entiende lo que les quiero decir bien bien sumo un weapon va para ahí shell por 30 también collar perfecto habilidades perfecto bien nos pide ataque ahora vamos a ver si podemos equiparnos algo mejor a ver en hand soul equip en hand soul equip perdón y collar también en hand soul y el mejor collar por ahora que tenemos equipado si nos pide mucho ataque ahora por lo que veo bueno gente vamos a dejarlo por acá ya vimos bastante de gameplay bien si te gustó dale un buen like suscríbete campanita con la opción todas y comenta lo más importante siempre es tu me gusta y tu comentario muchas gracias eso nos permite crecer descripción del vídeo link de escarajuego redes sociales si el código están ahí siempre y grupo de whatsapp ningún juego en específico bien simplemente juegos android cualquier comentario como siempre venido seáis y lista de reproducción juegos android bien ahí están todos los gameplays que subo una única vez en su primer día lanzamientos así sea CBT OBT lanzamiento suave oficial global etcétera bien directo lunes asado si o si siempre que no tenga algún problema de salud y tenga luz internet etcétera entre las 9 y las 10 de la mañana horario uruguay argentina y los domingos puede ser un poquito más tarde porque tengo que salir y hacer mis cositas como todo el mundo bien nos vemos bye bye